Muy bien, pipiripao, la pipiripao, voy estrenando gorra pipiripao, si ando estrenando mi gorrita, les gusta, la pipiripao, empezaré a vender gorras con el nombre de la pipiripao, va a ser billete, y una vez autografiadas por mi, me dicen a pedirlas, tu premio hecho realidad, Bueno, ya el día de hoy estamos acá con la nena de que tiene por favorita su intestino, venimos a ver a sus hermanitos y a ella, traemos un poquito de ropa porque en el video anterior ellos nos comentaron de que pues no tenían mucha ropa y que la ropa que tenían pues ya estaba demasiado, y que por eso no los quería mandar a estudiar, que por eso no los quería mandar a estudiar, entonces nosotros les traemos un poco de ropa de la que a nosotros nos han dado, ¿verdad? Vamos a ir a visitar, ahí va aquella corriente, contento Buenos días, con permiso Uy, yo creo que nos van a quedar, tranquilo, tranquilo, ¿qué tal? ¿cómo están? Bien ¿Cómo estás? Bien Bien, bien ¿Cómo estás? Bien Bien, bien Fíjense que nosotros, la otra vez que venimos, usted nos comentó de que ellos no tenían ropita Pues nosotros tenemos ahí ropa que nos han dado para, ya usadita, ¿verdad? Pero que nos han dado para regalar, entonces le venimos a dejar esta, esta bolsa, ¿verdad? Ajá Aquí viene ropa como para las nenas y para, para ver Ajá Mira, mira si le quedan los zapatos nuevos, también le jalamos un par de zapatos nuevos que estaban ahí Ah Bien, y con calcetín y algo, el de él ya le queda pequeño ya Mira, probátelo, mete el bien No, por favor Ya, con calcetines Le quedan grandes Le quedan muy grandes, pero Pero igual Sí Se van a quedar de todas formas Ajá, pero ¿por qué no se los guardan mejor? Ajá Están muy grandes Ajá, eso si no sé a quién le queden A la niña, la otra ¿A ella? Cabal, mirá, está bonito Está apretado aquí ¿Te queda muy apretado? No, ahí está bueno Como de ella, es así el que está usando Bueno Aquí son estos otros Esos no te quedan Esos le quedan a la niña que está ahí ¿De quién es la niña que está ahí? Es de mi tía ¿De la vecina? Es de mi tía Ah, es su piña Sí, es mi tía Probátelos Probátelos vos Probátelos Es la vecina Probátelos Probátelos Probálo, mamá Probálo, mamá Probálo ¿Me da? Sí Carlos Ese es bocío Se te puede tirar Esa ¿Será que le queda? Sí, le quedo ¿Qué es el otro? Le caí de nena, miren Esa te queda Esa le queda La más grande Ajá ¿Por tres? Esa pantalona ¿Sí le quedaron los zapatos, va? Sí, ves Ah, le quedaron, mira Sí, a ella, sí Ajá Va, las otras chancletas No ¿Te quedaron o no? No, le quedaron los zapatos Para él ¿Para ella, ve? ¿Quién? ¿Ella qué es? Ella sí es la vecina de él Ah, ya Juli, ese te queda este porque eso tiene, ve Seguí sacando Sí le queda entonces Sí No, porque si no se le queda Mejor las das Y nosotros vamos a buscarte otro Para más granosito O sea, miren nena Entra y se escogen cuál es la elección Miren Este es un chalequito Pero si te quedan estos Sí, este ¿Verdad? Sí Este es para vos, mira Carlos Sí Spider-man Sí Gracias Se dice papá Gracias Por eso te lo digo Ahí las dos Agarralo lo que Ella te está enseñando Lo que te queda Probate uno Mira, cambial Carlos Chacalona su blusita Los nenos, mira Chacalona Eso sí sería como para la nena Sí le queda, ¿no? Sí ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo siguió la nena? Pues bien, por aquí Mañana le toco Me toca llevarlo al hospital otra vez Ya Ajá Me dijeron que lo tengo que llevar ¿Hasta la capital? No Me toca llevar aquí Mazate Ah, ya Sí, de verdad Mira, mira, cuesta Mira Ya la hiciste Es un chaleco para rosa ¿Eso le quedará? A la grande, sí No, para ella Es muy grande ¿Para qué? Para él Para ella, dice Es muy grande ¿Qué le queda, mamá? ¿Verdad? ¿Por qué se la pruebe? Probátela, vamos a ver Probála Yo sí ¿Te queda? ¿No te queda? A la grande ¿Será que la queda? ¿Te queda ahí? ¿La probaron? Sí, a ella le queda acabar Eso también sería muy grande ¿Verdad? Esa es de las cruces Así ahí Pero lo que pasa Que metimos un poco aquí ¿Verdad? Mucha por aquí Eh Para que se pudiera Relear Para que se pudiera compartir Porque los niños De las cruces Gracias a Dios Han sido bendecidos De verdad Se les ha comprado ropa Y todo Entonces metimos Un poquito Muy grande ¿Mente eso? La llorona La sí La llorona La chica ¿Qué más de ropa? Este Y yo se le A vos sí ¿Eso no te queda? Muy chiquito Yo creo que a ella Le queda A ella No A ella A la nena Que prueben ¿Se lo quieres? Dale Ponela la leche A ver A ver A ver A ver Es lo que está A ver A esto sí le queda A ver No sé No mamá Es esto No mamá Mira esto Esto sí A la nena De allá No le ha sacado A ver El peluche Es de la nena Mira Mira Este peluche Mira mamá Este peluche Ven Este peluche Ya viste Gracias Ya viste Ya viste que te dije Ya viste que te dije ¿Verdad que sí? Mira Se le queda Eso sí Se le queda Está bueno Está bueno Se le queda Ahora Sí Eso le queda A la nena A ver A ver Bueno Bueno Ella decida Que ella decida Ahí a vos Aquí Usted decide Cómo dividir Vamos Ahí están Le vamos a entregar La bolsa Gracias Le quiero comentar Que Esta ropita Viene de parte De varias personas ¿Verdad? Que nosotros Venimos juntando Ahí Desde rato ¿Verdad? Entonces Espero la valoren Y cuidan La verdad Sí, gracias Y los zapatos Si no le Bueno Yo creo que ¿Por qué no nos da Esos zapatos Del nene mejor? Nosotros le vamos a buscar Un par más pequeño Sí, también Porque Si no Los van a arruinar Si se los ponen así Ajá Y va a pasar bastante tiempo Como para que le quede Ajá Sí, porque le quedan Como cinco números más Sí Ajá Entonces mejor Vamos a buscarle Un par Más pequeño Ah, vaya Está bien Nombre Los zapatos Cafés Que vos Que te dieron Ajá Bueno, entonces Algo que solo quiero decir A las personas Que le enviaron Pues les agradezco Les agradezco ¿Verdad? Porque Para que ellos Se pueden cambiar Todos los días La ropa ¿Verdad? Les agradezco De todo corazón Por lo que Han hecho ¿Verdad? Yo no les puedo pagar Sino que Dios De parte de ellos Viene la recompensa Ajá Siempre gracias Con todo Lo que están Haciendo Por nosotros Mira las sandalias Se quedaron ahí ¿Quieres ver? Sí ¿Te quedaron? Sí Te quedaron muy apretadas Se las vas a abrir Y se traemos La próxima Vamos a buscar Si hay en lo que tenemos ¿Ves? Bueno Entonces Yo creo que acá Lo importante Es compartir Mucha Porque Tanto Uno como otro Pues necesitan Entonces acá Y podemos ver Que la necesidad Están Todas las cosas De aquí Exacto Entonces No es directamente Solo para uno Sino que mientras Se pueda compartir Se comparte Yo creo que eso Lo deben aprender Ellos desde niño ¿Verdad? Que no solo Siempre Solo es para alguien Ajá Hay que compartir Entonces Muchísimas gracias A todos los que han colaborado Para ropa Que Dios les bendiga Vamos a ir entregando Poco a poco También donde falte Y pues hoy fueron Felices estos niños ¿Verdad? Al recibir esta ropita Muchísimas gracias No olviden suscribirse al canal Dale click a la campanita Para que siempre les caiga La notificación Recuerden que está La página de Facebook Instagram Que aparece como Gucha Ping El número de WhatsApp 502-4189-2691 Y hasta la próxima Adiós Adiós Gracias Adiós 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 Adiós